¿Qué pedo? Se están brincando un chorro de... Bueno, se brincaron un chorro de historia. Ah, ¿qué pedo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, sí le cortaron un chorro Ejecuta guardia Ok, ya tengo una S O sea que voy a intentar cubrirme 20 veces contra Shura A ver si no me gana Pero con que le gane Y como le gane Ok, cúbrete Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis, siete No, si te quieres cubrir no hay pedo Ocho, nueve, diez, once Bueno, ya estuvo no Ok, me queden once Trece Tres, quince, quince, seis, siete, dieciocho Nueve A ver si no lo mate por accidente Ah, pero se viene chingo en eso Ok, como que me cubra tres veces más, creo Accidentalmente estaba perdiendo Pero Creo que ya cumplí el desafío Una C Qué mugrero Bueno, cumplí el desafío Y hice el ataque de Big Bang Que es lo que estoy intentando hacer en todas las peleas O sea, mínimo con cada Con cada personaje que me toque Está bueno yo Digo Camus Ah, qué mal pedo No me ha estado chance de cargar Y no me estoy cubriendo bien Qué mal pedo Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ah, chingón Ah, chingón Ese no lo había visto bien Pero todo estaba planeado Una B Qué mugrero Ok, sigue Saga Tengo menos Cosmos Y él tiene más ataque que yo Con todo Ok, esto se va a ver más difícil Por eso no tengo que dejarlo respirar Pero atíndele no, Shaka Ok, hay que mantenerlo alejado Y no lo va a dejar respirar al rato Qué pedo Qué pedo Ya estuvo bueno Ya, este para allá Ok, carga, carga Qué pedo Ya, si no agarro ese Ya no importa Porque Ya vi los tres Ataques Big Man de Shaka Una S Es todo Y lo chingón es de que aparte Que se ven con madre Son muy fáciles de que De que se los O sea Los puedes hacer después de cada golpe Porque Que el vato no se queda ni parado Y no brinque Entre ninguna tontería Vargo no Shaka El mayor de la obje El Tenbuhorin Este Tenbuhorin Quedó a este Tenbuhorin Por lo menos Ustedes No pueden ser No pueden ser No pueden ser ¡Oh! ¡Me he terminado! ¡Me he terminado! ¡Me he terminado! ¿Qué es lo que me ha dejado? Eso... solo eso... Ah, ustedes que se han perdido como los guerreros de Hades, ¿qué están esperando a los guerreros de Hades? ...¿Pero, ¿no? ¡El mundo! ¡Soy a los hermanos! ¡Atena! ¡Que de nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!